En Tierra Gualellas está Juani Diorio con nosotros en comunicación, ya en vivo desde nuestro móvil para contarnos cómo se vive este momento. Juani, adelante, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes chicos para ustedes, buenas tardes para todo el equipo. Estamos en vivo, por supuesto, desde la costanera de Gualeguay. Hoy va a tocar qué personaje se va a estar Lisandro Martínez, campeón, por supuesto, de lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. En este recibimiento que se ha organizado, se especulaba que iba a ser ayer, yo lo dije el domingo, pero bueno, nos atrasamos por un día, lo hicimos el jueves, está cayendo la gente de a poquito, la costanera de Gualeguay, vemos muchísimo tránsito por detrás, en lo que tiene que ver con el Parque Intendente Quintana, pero realmente un marco de gente importante a esta hora, se está esperando la llegada de Lisandro Martínez para poder dialogar con nosotros. Y recordemos, toca a qué personajes hoy con nosotros vamos a estar disfrutando de una tarde en donde tengo que decir, hay gente de Pilar, hay gente de Buenos Aires, hay gente de Masiá, de Mansilla, de Gualeguaychú, de toda la provincia de Entre Ríos, hoy se vino a saludar al campeón del mundo, Lisandro Martínez, para poder disfrutarlo con todos nosotros. A través de la pantalla. Mirá, ahí tenemos la promesa de hechas, Elzo. Mirá, una promesa de hechas. ¿Hoy te lo hiciste? Un rato me lo hice, aguante Argentina, carajo. Todo el 10, muy bien. Hoy, hace un ratito. ¿Otro más? Otro más, hoy lo hicimos, pero una promesa. ¿De dónde son, chicos? De Gualeguaychú. ¿De Gualeguaychú? ¿De qué momento se dispararon para acá? Bastidísimos, tuvimos turnos, hicimos al toque. Yo de la una a la tarde hasta las tres y media estuve. ¿Listo esa promesa? Obvio. ¿Estás por Argentina campeón? Siempre, siempre. Muy bien, la locura, el fanatismo de la gente. Debo decir que yo también me tengo que tatuar. ¿Qué te vas a hacer? Impresionante lo que estamos viviendo, como lo decíamos. ¿Qué te vas a tatuar? Juani, no sé qué. Ah, por supuesto que me voy a tatuar algo que signifique con Messi y con la Copa del Mundo. El numerito, el 10, algo simbólico, nada más, chiquito. ¿Una promesa? No tanto como los chicos, a todo color y grande era el tatuaje, no, chiquito, chiquito. No tanto como estos tampoco, pero no. ¿Fue una promesa, Juani? ¿Fue una promesa? Sí, siempre. Todos los mundiales, desde que tengo uso de conciencia de que juega Messi, en realidad, el tatuaje era de Messi. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Muy bien. Si sale Messi, sale Messi. Bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuánto falta para que llegue Lisandro Martínez? Y lo que han prometido es el contacto con la prensa, ¿no? Antes de subir al escenario. Sí, es lo que tenemos previsto. Decían a las 8 y media de la noche. Van a faltar minutos, nada más. Creo que van a esperar que se llene un poquito más. Va a tocar que personaje, como decíamos, nos va a atender aquí, abajo del escenario. Está todo previsto como para atender a los medios. Debo decir que hay muchísima gente y muchísimos medios provinciales y nacionales. De todos lados. A ver, acá vení un poquito de censo. Charla con la gente, sí. Estamos en vivo para Canal 9 Litoral. Bueno, un poquito. ¿Qué significa Lisandro? Nada, increíble todo lo que hizo en la selección, la verdad. Se pasó, fútbol gualeo nomás. Un grande Lisandro, cuando ganó la Copa América, ganó el Mundial. Fue a la finalísima. Hizo todo. Un grande, la verdad. ¿Sos futbolistas vos también? Sí, sí. Vamos acá en bancario. Ah, bueno, somos del mismo club. Todos bancarios. Todo bien. ¿Voy haciendo el aguante a Lisandro? Sí, más vale. Haciendo el aguante, aguantándolo. Un grande. ¿Lo conocían antes? Me estaba muy agradecido por él. Mira todo lo que hizo, todo lo que generó el loco. Hay fiestas hoy. Increíble, vale. A ver si podemos seguir hablando hoy con la chiquita. No, mirá. Ya me dice que no. Me dice que no. Vení por acá. Vení por acá. Venga. Vení, vení. Bueno. Alentando a Lisandro. Como huyen, huyen. Bueno, esto puede pasar en vivo. Vos no vas a huir. ¿Tampoco? La señora, mirá. Mirá la señora. Alentando a Lisandro. Olvídate. Venimos de Concepción. Bien. Sí. ¿Por qué significa ser iguales y tener un campeón del mundo? Lo mejor que hay. Olvídate. ¿Qué le dirías si lo tendrías enfrente? Y nada, que lo felicite y que la mejor alegría que nos podían dar era esto. Muy bien, ahí está. ¿Alguna promesa hizo? No, pero capaz algún tatuajito. Bueno, bien. ¿Va la del tatuaje? Sí, puede ser, puede ser. Acá tengo una amiga que hizo la promesa y se cortó el pelo, mirá. A ver. ¿Te cortaste, vení? Vení, vení, vení. ¿Te cortaste el pelo? Te corté el pelo. Promesa, ¿hasta dónde tenías el pelo? Alagán. ¡Ah! Y la cortó una amiga. Y para la fiesta, ¿qué hacemos? Después. No importa, quedaste relativo. Le quedó hermoso. Le quedó hermoso. Está muy bien. Le quedó hermoso. Le quedó linda. Muy bien. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Por ahí, si no lo escucho, chicos, disculpenme, pero tenemos el parlante cerquita. No te vas a ver. La verdad es que podemos ver de todo, de todo. Bueno, un importante operativo policial también, vemos así, de seguridad lógica para recibir al gran ganador, ¿no? Ah, claro, es el campeón del mundo. El campeón. Así que, bueno, Juani, vamos a cerrar, vamos a esperar entonces la llegada de Lisandro Martínez y retomamos el contacto con Juani, trabajando en vivo. Dale, en un rato tomamos contacto. Hasta luego. Bien, vamos a hablar de coparticipación. Recordemos que la Corte Suprema ha dado una...